Gracias, presidente. Le solicito el mismo tiempo que el orador anterior, muchísimas gracias. La discusión del sistema electoral en México tiene una aproximación que es extraordinariamente importante y nos estamos… Volvemos a cero, por favor. Gracias, presidente. Sonido aquí al senador Álvarez y Casa, por favor. Si le pone a cero, por favor, porque le por sí luego… La discusión del financiamiento público es vital para la discusión de la democracia y lo estamos haciendo por la puerta de atrás. Durante muchos años discutimos qué modelo de financiamiento queríamos en el sistema electoral y convenimos que lo más importante era el financiamiento público. Porque el financiamiento privado es realmente peligroso. El financiamiento privado es compra anticipada de contratos, el financiamiento privado es compra de favores, el financiamiento privado es extraordinariamente peligroso, el financiamiento público es el que da la equidad. No ese es el problema, compañeros. No confundamos la discusión. El problema es el financiamiento privado. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de partidos, pero sí son entidades de interés público y lo que más nos conviene es que tengan financiamiento público para los fines que correspondan. El gran problema del sistema electoral son las dobles contabilidades. El gran problema del sistema electoral es el financiamiento privado que está por la puerta de atrás y que se financia en todas las campañas. Y lo que tenemos que tener absoluta claridad es que hay un financiamiento privado ilegal y hay un financiamiento privado criminal. No sólo el que viene del narco, sino el que condiciona y afecta el ejercicio de los derechos como se ha denunciado sucesivamente y que no ha parado. Y miren, compañeros, Morena llega al poder con el financiamiento público. Morena llega al poder con los plurinominales. Morena llega al poder con la construcción de acceso de un sistema electoral más equitativo. Y eso es lo que tenemos que discutir. No tenemos una condición para demoler todo lo que hemos construido, todo el contrario. Lo tenemos que fortalecer. Hoy por hoy los partidos políticos ya pueden regresar recursos. Yo pienso que la prisa que hoy se está poniendo es esencialmente por las observaciones que LINE ha hecho a Morena y que tienen prisa para regresar. Pero ¿por qué creo que esta discusión está equivocada? No sólo porque ni siquiera menciona gastos de campaña, no sólo porque ya se puede hacer, sino porque también, por ejemplo, le deja la absoluta discrecionalidad a la Tesorería, a la Federación para hacer lo que considere con los recursos. Pero déjenme decirles, es muy contradictorio que aquí se desaparezca el Fonden y vengan con una argumentación que borda en el chantaje para decirnos que entonces vamos a hacerlo para las tragedias. Entonces, si en verdad nos preocupa, regresemos el Fonden como una política de Estado, compañeros. Porque nos vienen a decir que las tragedias nacionales desaparecen en el Fonden y ha habido terremotos al propio presidente. En Puebla lo increparon por el abandono a los damnificados. Perdón, pero si lo que queremos es atender eso, respondamos con una política de Estado. Hoy esos mecanismos están debilitados. Venir aquí con ese argumento, perdón, tiene una palabra y se llama hipocresía y chantaje. Perdónenme, compañeros. Si nos importa eso, fortalezcamos una política de Estado de Protección Civil para que no se le tenga que estar rogando a los gobernantes que atiendan en emergencias. Y miren, compañeros, por supuesto, por supuesto que es un tema que tiene que ser atendido en términos de los problemas de financiamiento. Ahí está, amigos de Fox, financiamiento privado. Ahí está el Pemex Gate, financiamiento sindical y legal. Ahí está Monex, financiamiento privado indebido. Y ahí está el fideicomiso de los damnificados, que ese fue Morena. Y tampoco se ha aclarado. Por supuesto que ese es el tema, compañeros. Ese es el tema. No podemos corregir por la puerta atrás. Y con absoluta claridad, lo que tenemos que avanzar es en la fiscalización del recurso público e evitar las dobles contabilidades. Morena ha incluido, compañeros, el PAN, el PRI, MS, todos los partidos políticos. Compañeros, el gran riesgo, el gran riesgo para nuestra democracia es el dinero del crimen organizado en las elecciones. Ese es el gran riesgo. Y el otro, el otro gran riesgo, compañeros, es la falta de fiscalización, porque lo que pasa, por ejemplo, el Partido Verde todas las elecciones violan la ley y le hacen una multita. Es sistemático y le usufructua. Todos los días electorales, en las jornadas electorales, sacan procesos sistemáticos de violación de la ley y con una multa se conforman. No, compañeros, esa no es la dinámica que necesitamos. Miren, compañeros, tenemos que fortalecer la salud pública, no que la gente vaya a consultorios privados. Tenemos que fortalecer la educación pública, que los niños y niñas tengan y jóvenes el derecho a la educación. Tenemos que fortalecer la seguridad pública, no la militarización. Y tenemos que fortalecer el financiamiento público. Los partidos son entidades de interés pública. Si tenemos que mejorar su rendición de cuentas, tenemos que hacerlo. Y ustedes pueden dar muchos ejemplos de eso, pero no vengamos a debilitar la centralidad de un modelo electoral con una cosa que en realidad es un chantaje, esencialmente para debilitar a la oposición. Lo que está haciendo Morena es construir una narrativa para debilitar la disputa civilizada del poder. Perdón, pero esta medida es eso. Y sistemáticamente lo ha venido haciendo con distintas y diversas medidas para la competencia civilizada, pacífica y democrática. Cuando eran oposición, defendían a los pluris. Cuando eran oposición, defendían el financiamiento público. Ahora que son gobierno, tienen un discurso absolutamente contrario. Esta reforma, presidente, me parece que atenta contra el pacto democrático que hemos establecido. Y por eso nosotros vamos a votar a favor. Muchísimas gracias por su atención, senador presidente.